crecimiento empresarial en tiempos de coronavirus parece poco probable pero la zona franca celpa de buenaventura logró duplicar sus operaciones en medio del aislamiento obligatorio como lo logró ese es el tema de la siguiente nota de sophie plaza esta es la zona franca de buenaventura celpa ubicada en la vía alterna interna de la ciudad distrito una organización que en tiempos de coronavirus logró registrar un crecimiento significativo tras la emergencia generada por el covid 19 la primera decisión fue invertir en tecnología inmediatamente lo que hicimos pues también para proteger a nuestros empleados fue generar condiciones para que todos pudiesen trabajar desde la casa establecimos condiciones les llevamos los equipos de cómputo algunos que no tenían internet les generamos el servicio de internet comunicaciones para que para que pudieran hacer sus operaciones y atender a nuestros usuarios y claro se adoptaron rigurosos protocolos de bioseguridad que permitieron disminuir el riesgo de contagio para empleados y usuarios hemos implementado toma de temperatura hemos implementado el llenado de encuesta tenemos protocolizado todo el ingreso vehicular peatonal y de tractocamiones los vehículos al ingreso son fumigados tanto en su parte de las llantas el contenedor las puertas nuestro personal está dotado con todos los implementos de seguridad industrial que permita brindarle pues toda la seguridad fue así que la zona franca celpa de buenaventura se mantuvo activa durante los más de dos meses que lleva el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional aportando a sectores como el de los alimentos con cadena de frío y alcohol es con destino a la industria farmacéutica con toda esta situación que se presentó pues obviamente nos ha exigido un tipo de controles que nos han dilatado los tiempos que veníamos teniendo nosotros en cuanto al ingreso y la a nuestra zona franca y hemos invertido en tecnología que en este momento se está implementando para que con los mismos protocolos de seguridad que de bioseguridad que se tienen que tener pero con con tecnología podamos minimizar los tiempos de ingresos producto de esa estrategia el movimiento de mercancías pasó de 30 millones de dólares en los primeros cuatro meses de 2019 a 75 millones de dólares en el mismo periodo de 2020 mientras que las operaciones pasaron de 5.034 a 9.247 ha generado más de mil empleos directos y en la actualidad cuenta con 11 empresas que desarrollan actividades económicas desde sus instalaciones durante la pandemia del coronavirus tener a celpa en buenaventura nos ha permitido conservar empleos de calidad el crecimiento de la zona franca celpa de buenaventura en tiempos de kobe 19 constituye un ejemplo para la región demuestra que aún en medio de las peores crisis se puede aportar al desarrollo y generar un clima propicio para la inversión también aportan al desarrollo económico del país desde el valle del cauca la zona franca palmaseca la zona franca del pacífico la zona franca parque sur y la zona franca clip en yotoco aprobada en 2018 que promete ser otra alternativa para la economía del departamento pero que aún se encuentra en desarrollo este caso de celpa en buenaventura demuestra que aún en medio de las peores crisis siempre habrá espacio para reinventarse y crear nuevas oportunidades magazine pacífico nuestra gente nuestras historias nuestra región